Amigos del Evidente, bienvenido a Arte el Chef, con su chef Saborí, mi lema es a comer con Saborí, porque vamos a comer de todo, me acompaña como pueden ver mi ayudante Anarexia Fernández de Cádiz, del monte, que la tenemos aquí no porque se va a cocinar, sino porque para ver si engorda, para ver si coge una libra. Bueno, me han pedido la dirección del programa, Chef Saborí, ¿por qué no hace una receta de la cocina española? Y yo pensándolo bien, que los cubanos más que comer lo que nos guste, hablar de los que nos comemos, hablar mucho de comida, pues yo dije voy a traer una receta que se llama estofado de lengua española, porque si vamos a hablar, vamos a hablar bien. Para el estofado de lengua española vamos a traer los siguientes ingredientes, un sujeto entero, dos libras de predicado, cuatro palabras homófobas, échate un dictamen, a comer con Saborí, esta parte la pueden quitar, una oración sencilla, perfecto, esto lo revolvemos durante cinco minutos, ahí, perfecto, hasta que obtenemos un párrafo, ya tenemos el párrafo con el punto final, ahí, lleva, a coger con Saborí. Vamos a explicar los ingredientes de esta receta, el sujeto, el sujeto en la receta de estofado de lengua española, viene siendo como el ingrediente principal, viene siendo como la carne, por ejemplo lo podemos ver en este ejemplo, el venado fue servido, ¿quién es el sujeto? el venado, ¿de qué es la carne? De venado, ¿cómo fue servido? Por la izquierda, ¿verdad? Comiendo con Saborí, la oración sencilla, la oración sencilla, por ejemplo, un ejemplo de oración sencilla pudiera ser, Dios mío, que esto sepa a carne, eso es una oración sencilla, cuando analizamos la oración, Dios mío, que esto sepa a carne, nos percatamos que la receta se preparó sin carne, es decir, que en esta oración el sujeto está omitido. Si queremos tener una oración compleja, una oración sencilla, tenemos que preguntarle al complemento directo, ¿qué cosa queremos que sepa a carne? Y la oración entonces sería, Dios mío, que el pegote de masa de croqueta esta sepa a carne. Y ya eso se va del área de la gramática para adentrarse en los oscuros mundos de la ciencia ficción. Hay quien inicia el párrafo con sangría, la sangría es muy rica para iniciar el párrafo, pero es recomendable no echarle tanta sangría porque eso, un poco que te pone, a la hora de leer el párrafo te pone tropeloso, te pone disparate. Agregamos una piquita de canela y si no tenemos canela, le echamos a estela, porque se pone la canción, estela es un granito de canela. Es decir que aquí estela y canela son palabras homófonas. Homófonas, no sé, no me pregunten lo que es homófona, yo no me meto en la vida privada de los ingredientes. Bueno, y para terminar echamos dos goticas de limón, echando, echando, dos goticas de limón, dos goticas de vinagre y dos goticas de hipoclorito de sodio para estar actualizado. No modo que la receta lo mismo te sirve para comer que para darte la mano. Bien, amigos, ya sabes, siempre sintonícenos para que se sienta con nosotros a comer con sabor y toda receta, toda cosa termina con un punto final. Nosotros terminamos con coma. Coma, coma, prueba, 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 prueban, chayas, pues usted.